La Tete, subdirectora de Diversidad, gracias por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros Gabriela Echenique, que es asesora del área. Muchas gracias a ambas por estar acá. Bienvenida a ustedes. Por favor. ¿Ya tres gestiones? Ya tres gestiones. No te sueltan, ¿eh? Ay, la experiencia que tengo, por decirlo, la edad. Pará, y a esto le sumaste todo lo que Jolín Adi pasó a tu oficina también, ¿no? También, también. Para la gente que cree que no hay Adi, siempre hay Adi, chicos. Siempre hay Adi. Y si no, tiene que haber Adi en la conciencia de cada uno. Claro. Yo creo que por ahí pasa, ¿no? O no. Que por ahí pasa. Transitando el mes del orgullo, que me quedé con eso que dijiste. La verdad que cuando uno habla de orgullo, es del orgullo, primero, del pertenecer a la sociedad, ¿no? Y segundo, poder hacer uso de cada derecho, como cualquier otra persona, y no tener que andar luchando y reconociendo. Pidiendo por favor. Igual tendría que haber sido, porque como te escucho decir, parte de la sociedad, ¿no? Y por qué no lo serían. Digo, desde ahí pensarlo, porque es una locura, ¿no? Verlo... Es que no te tendría que dar en realidad orgullo de pertenecer. Básicamente tendríamos que pertenecer y punto. Y punto. Primero eso, ¿no? A partir de ahí. Pero se sobreentiende que cada derecho, para las minorías, como para las mujeres, ha sido conquistar cada derecho detrás de cada lucha. Sí, claro. ¿Bien? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando uno transita el mes del orgullo a las personas que pertenecemos a la diversidad, siempre salen... Bueno, yo soy... Entonces, bueno, que exista el día del orgullo del heterosexual. Ay, métanse el día... Dios mío. Siempre. No, en el buen sentido, no digo, pero sí, ya está. A ver, y sin atacar ni menospreciar a nadie en este sentido, a ver, si se transita el mes del orgullo, es claramente porque hay un derecho que ha sido vulnerado y una vida que ha sido invisibilizado durante toda la vida. Y que sigue pasando, porque hoy se cree que la sociedad avanzó y lamentablemente hay cientos de casos de personas que siguen siendo vulneradas en sus derechos. Por algo, por algo, se sigue celebrando, se sigue visibilizando, se sigue cuestionando y en esto, por ahí, más a lo legal, que se lo voy a trasladar a la doctora, por ahí, a ver, ¿por qué la necesidad de que no es, por ahí, una idea de decir se celebra el día del orgullo o porque querramos hacerlo, de salir a luchar y a visibilizar estos derechos que los tenemos, primero porque nacemos, porque pertenecemos a la sociedad, somos personas partiendo de ahí, ¿no? Más allá de que hoy, y mucho más, perdón, y mucho más, me rectifico, mucho más hoy, que por ahí tenemos muchos discursos de odio que por ahí se están visibilizando y están levantando un poco y arengando a las personas que por ahí... Perdón, 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 qué gente tan mediocre, ¿no?, que aprovechan una supuesta movida política para esconderse detrás de eso y empezar a decir cosas que antes no se animaban. Totalmente. Porque, ahora, hay algo que es claro, a mí no me gusta pararme en un semáforo en rojo, pero me paro en el semáforo en rojo porque corresponde. Claro. ¿No? Ahora, cuando viene una persona trans y te trata en masculino, hay una ley que te ampara. Totalmente. Exacto, así es. No es que a mí se me da la gana porque se me da la gana, no, hay una ley que ampara. Sí, es así. El punto de partida siempre es la exclusión de hace, digamos, muchísimos años y en realidad esto es un ir para adelante, pero tenemos muchísimos años, digamos, en donde la exclusión sí era la regla, en donde la exclusión sí era la patologización, en donde sí era el no pertenecer, como recién decía el TT, que está bien, o sea, la lógica te va a pensar que somos sociedad, todos y todas pertenecemos, pero en verdad venimos desde, digamos, desde históricamente una exclusión muy marcada de diferentes instituciones. Entonces, claro, a la hora de crear un marco legal justamente para contrarrestar todo eso que queda bajo el gran techo, digamos, que son los derechos humanos, ahí es en donde sentís que vas remando un poco contra la corriente también, porque en definitiva, luego de que la Organización Mundial de la Salud, digamos, la gran patologizadora, digamos, quitara de su lista de enfermedades psiquiátricas y demás lo que somos. Por eso, lo que es homosexualidad, lo que es la transexualidad, claro, después queda en la sociedad todo eso replicándose, o sea, digamos, las instituciones hacen como un paso al costado, en definitiva, pero, y vamos creando leyes, digamos, para poder contrarrestar todo esto, y sin embargo la sociedad queda como en el pasado, ¿no? Una cosa, un segundo, una cosa es que la gente, o sea, lo que la sociedad te va llevando porque el cambio está latente, pero una cosa es cuando la cabeza de la gente no cambia, pero van porque van todos para allá, pero tu mentalidad y tu cabeza va por otro lado, ahí es donde se produce esta poca integración, me parece, de la que estamos hablando. Vos recién dijiste la palabra orgullo. Cuando estabas hablando, dijiste orgullo, yo pensé que ibas a decir orgullo en uno mismo. Uno que tiene que tener orgullo en uno mismo de lo que elige, de lo que quiere y por lo que se juega, y me parece que es momento de contar lo que ustedes están haciendo, porque es un orgullo para la provincia que estén enfocados ahora en las familias de jóvenes, de infantes que están atravesando un momento que no saben lo que les pasa y no tienen las herramientas para acompañarlos. En ese sentido, déjame, tengo que destacar primero que en la provincia la dirección de género y diversidad sigue funcionando normalmente. Todas las áreas de género y diversidad de cada municipio están funcionando normalmente. Esto es una política pública del Estado provincial, por ende sigue todo normal. ¿Y por qué lo aclaro? Debido a los cierres, al cierre nacional de la Secretaría de la Mujer y las personas que atienden al colectivo LGTBQ, en ese cierre, obviamente que mucha gente muy asustada, tanto sea del colectivo y mujeres, empezaron a llover como mucho los mensajes y a llamarnos y a consultarnos si hasta cuándo íbamos a estar, cómo íbamos. Bueno, primero aclarar eso, que en la provincia está y va a seguir estando. No se van a ningún lado. No nos vamos a ningún lado. Y justamente en ese sentido, para fortalecer mucho más esta política, abrimos este espacio de atención a las familias, de infancias, adolescencias y juventudes, de personas del colectivo. Y cuando decidimos abrir este espacio, hacerlo formal en realidad, porque tanto con la doctora como con la trabajadora social, con el psicólogo, que forman parte de este equipo, hace tiempo que lo veníamos haciendo, atendiendo de esto, ¿no? De que tenés un hijo, una hija, que de repente, para hacerlo claro y que se entienda, de repente tengo un hijo que se llama Juan, de cuatro años, yo le puse Juan, y mañana pasado este chiquito me dice que se quiere llamar Juana. Bien. Primero, entender qué hace la familia, ¿no? Al respecto. Y para dar claramente, por ahí las familias no saben qué hacer, y no es que estemos promocionando a que las personas... No, quieren acompañar a esas familias, ¿no? No, lo aclaro porque siempre tenemos los pervertidos, por hacerlo claro, los pervertidos que por ahí dicen, ya salen a promocionar a que todo el mundo se haga homosexual. La ideología de género. La ideología de género. Vos querés transformar a mi hijo. Vos querés... Claro. Primero, la ideología de género no existe, existe la identidad de género y que es una ley. Y que todos tenemos identidad de género. Vos, yo, el que está del otro lado, lo que se construye es la orientación sexual, ¿no? Perdón, y te corto justo ahí, porque digo, ¿cómo hace yo mamá de un hijo, verdad? Me sucede algo así. Bien. Voy hacia ustedes... Perfecto. Para que me ayuden, ¿pero cómo hacen con el niño en este caso, o niña? En realidad siempre la atención es hacia adultos y adultas, porque justamente ahí es donde hay que dar las herramientas, la información, la disponibilidad en cuanto a eso, a sacarse dudas y demás, porque los miedos están ahí, o sea, no está en la infancia que se está expresando. Claro, no es como el psicólogo, que primero habla con los papás y después ven cómo sería... Se realiza, el acompañamiento no es para infancia, porque las infancias no necesitan... Es como como que... La infancia no necesitan... Claro, perfecto. Vamos a sacar esa duda. Bien, claro. A ver, la discusión de la identidad del niño no es discusión. Listo. No es la situación. Son las herramientas que necesita la familia. Son talleres, son charlas, ¿cómo se manejan? Primero hacemos una entrevista personal y confidencial con quien está pidiendo la consulta, digamos, ¿no? Que eso lo hacemos los días viernes con Germán Gregorio Marazzuti y con la licenciada Lucentini y también con Analia Sosa. Que son dudas más que consultas, ¿o no? Porque yo voy a... Son dudas de cómo acompañar... Pero hay que terminar bien de explicar cómo dice bien el proceso. Entonces, digamos, vamos trabajando interdisciplinariamente para hacer esa atención y obviamente en realidad no limitamos a la persona de, digamos, qué tipo de consulta querés hacer. En realidad recibimos a todas las personas y luego ahí hacemos una orientación hablando con la persona, viendo... O las personas han venido también, mamá y papá, por ejemplo. Entonces, vamos haciendo, digamos, sobre el momento, el asesoramiento, la información, cuál es la duda, cuáles son los miedos. O sea, lo vamos trabajando ahí y si hay que hacer algunas derivaciones, hacemos las derivaciones responsables correspondientes. Y por lo demás, seguimos a disposición y hacemos encuentros grupales los últimos días... Los últimos días de cada mes. Los últimos días de cada mes. Ajá. Porque también, digamos, se construyen redes entre las familias. Entonces, ya lo venimos haciendo y la idea ahora es hacerlo como más ampliado. A veces cuando al otro le pasa lo mismo, a veces se manifiestan. Se sobreviende y se acompañan entre ellos. A usted no le pasa por ahí que en esto de que los padres quieren consultarle sobre alguna pregunta de un hijo, de una hija, del ejemplo que acabas de poner, Teté de Juan, Juana. ¿Pueden detectar atrás de una familia que hay violencia en el sentido de un niño o una niña muy, muy, muy para adentro, muy... Introvertido. Introvertido. Que, por ejemplo, quizás le manifestó distintas actitudes al papá. Me gusta jugar a la pelota, me gusta, no sé, jugar con una Barbie. Y tenés un papá machista que todo el tiempo dice, no, vos tenés que jugar a la pelota y te tenés que poner ropa de color marrón. Que pasa mucho y es muy triste. Pero no sé si llegan a ir con ustedes específicamente. Tenemos de todos los colores, digamos, en cuanto a situaciones. Creo que en todos estos años que hemos trabajado con Teté, hemos podido construir también nosotras muchos espacios de referencia a nivel institucional en cuanto a lo que es gobierno, digamos, en cuanto a lo que es el Estado en sí, los servicios que presta. Como que yo lo pongo mucho en valor porque en verdad han sido muchos años de construir incluso espacios que no existían. Entonces ahora creo que sí estamos como fuertes en ese sentido para poder hacer de todas esas situaciones una derivación responsable. Creo que es muy importante... De poder acompañarlo y dar el resultado positivo. Rescatar también el interés de las familias porque seguramente hay muchas familias que nos están viendo ahora que no es fácil si tu hija o tu hijo te plantea que no se siente identificado con su género. Tenés que tener las herramientas y la fortaleza para poder acompañarlos. Entonces ahí le vamos a dar crédito a las familias que atraviesan por eso. Pero desde ya, de querer buscar las herramientas para poder acompañarlos en el proceso y también para ellos, para acompañarlos hasta cuando tienen que estar con su misma sociedad y contarles lo que pasa en su familia, es importante también. Exacto. Rescatar que ellos vayan, que pidan ayuda. Que es, a ver, entiendo que es el punto inicial, ¿bien? La voluntad de hacerlo. Más allá de que por ahí se haga, porque diga, bueno, vamos a ir, primero generalmente pasa esto, ¿no? Vamos a ir a ver qué dice y después logran entender realmente qué es lo que le está pasando al niño y cómo lo están limitando en ciertas cosas. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Porque eso te quería preguntarte, ¿te viste que a nosotros, a todos nos supera? Porque estamos sin saber, digo, la sociedad, como decías. Tal cual, tal cual. Hay veces que hasta yo me sorprendo decir, ¿cómo y esto? ¿Cómo sería? Me gustaría saber. ¿Le ha superado alguna vez algún caso en decir, bueno, ¿para dónde voy? Porque es todo tan... Mira, a nosotros en realidad, a mí en lo particular, uno que tiene, que lo ha vivido de muy pequeña, uno como que ya sabe por dónde va a ir. Más o menos te das cuenta. Claro, y es lo que nos ayuda al día a día de decir, por ejemplo, por ahí Gabriela viene y me dice, chete, te llamó a una señora por una situación de su nena que en la escuela hay violencia. En realidad por ahí no es violencia, es bullying por la orientación sexual. Y que se viste distinto. Claro, entonces por ahí lo están apartando. Entonces uno, yo inmediatamente me remonto a esa situación de la primaria o de la secundaria, que es la misma que pasa hoy día. Es exactamente como... Hay cosas que no van a creer. Pasaron los años y lo cambiaron. No, al contrario, al contrario. A ver, es lo mismo y en peor situación, porque bueno, por ahí las herramientas para la violencia son más grandes, pero a la vez las herramientas para solucionarlo también las tenemos. Dicen que son, perdón, Luquita, esta pregunta, infancia, adolescencia y juventud. ¿Llegan hasta los 18 o si son más grandes 18 también pueden concurrir a estas charlas? Sí, también, porque en realidad, más allá de lo que la ley determina, que mayor de edad sos a partir de los 18 años, creemos que la cuestión de convivencia a veces es lo que refleja esto, o sea, el acompañamiento. O sea, tenemos jóvenes que se acercan y que la mamá no acompaña, no entiendo, ¿no? O sea, hay como diferentes situaciones y conviven en la misma casa y el tema de la exclusión del hogar en personas LGBT es muy común, muy frecuente. Entonces, un poco también tratamos de que se fortalezcan ciertos lazos, porque a veces realmente con la información se resuelven muchísimas situaciones. Y bueno, y van bajando también los niveles de ansiedad en relación a lo que decían recién en las escuelas, también decir que, si bien, por ejemplo, en la época en la que Tete era una niña, no existían las herramientas legales que tenemos hoy, realmente hoy hay que como que conocerlas, digo, hacérselas conocer la sociedad para las mismas personas LGBT o sus familias también, que las conozcan para poder exigirlas, ¿no? ¿Cómo se acerca la gente a ustedes? Bueno, nosotros estamos en la calle San Martín, 407 de Ciudad, que es casi esquina Morón, es Ciudad. San Martín y Morón. Y también están nuestros teléfonos, se pueden comunicar por WhatsApp, en llamadas también. Y de esa manera llegan a nosotras y en el flyer estaban ahí los contactos. Todos los viernes es individual y el último viernes del mes juntan a todas las familias que quieran, ¿no? Exacto. Lo que estamos haciendo ahora es dando turnos, digamos, para que se acerquen los días viernes. Cuando la persona o las personas viven más lejos, ya va a ser por ahí más inaccesible, ¿no? Llegar hasta acá, sí articulamos con las áreas municipales, que, o sea, ya venimos trabajando con ellas hace bastante tiempo, entonces tienen sus equipos interdisciplinarios y hemos capacitado también, o sea, están realmente preparadas. ¿Y es mucha la gente que se acerca? Muchísima, mucha, mucha, muchísima. Estaba pensando que la familia es el círculo primario de contención de cualquier persona, pero más allá de acudir a esto, que lo celebro que es súper necesario y es buenísima la herramienta que ustedes brindan, ¿qué consejo, recomendación pueden darle a aquellos padres a que estén atentos para quizás dar el puntapié inicial de comenzar un diálogo con ese hijo, con ese infante, decir, bueno, quizás estás transitando algo que ni siquiera vos sabés qué te pasa o cómo transmitirlo, pero yo puedo verlo y acá estoy para contenerte? ¿Cómo podría ser ese puntapié o ese llamado de alerta a los padres? Mira, el llamado de alerta a los padres no hay ninguno, porque solamente, porque no hay alerta. Detalle, porque solamente, porque solamente la persona cuando realmente empieza a construir su orientación, inmediatamente se empieza a sentir, entonces inmediatamente lo empieza a mostrar, no hace falta, no hay ninguna alerta para los padres. Pero alerta me refiero como a, quizás no se animan a verbalizar los hijos y los padres pueden ver que tienen esa necesidad y generar un puente de decir, che, hablemos luego, de decir cómo pueden infilarse. En realidad lo que sucede es que las personas, no importa la edad que tengan, siempre van a poder expresar lo que sienten en la medida en la que sientan que el espacio es seguro. Confianza. Porque de alguna manera lo permitan. La confianza familiar. Cuando, siempre, siempre, cuando no se sienten seguros, en este caso, el círculo familiar, y esto pasa mucho en las personas trans femeninas, nos pasa mucho, de que cuando lo tenemos que decir, porque es imposible, en las personas por ahí trans masculinas, es más evitada, es más, es más, se invisibiliza más, en las lesbianas también. Son muy invisibles. Son muy invisibles, pero en las personas trans femeninas, es imposible invisibilizarlo. El cambio está. Claro, el cambio es mucho más notorio y más rápido. Entonces, en ese caso por ahí, cuando no nos sentimos en el círculo, en la familia, inmediatamente nos tenemos que ir de nuestras casas. Hay una película, y vamos a leer mensajitos, que está muy buena, que la vean en casa, sumándome a la pregunta del Luqui, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es el, es histórico, ¿no? La primera nena trans en la argentina en obtener el DNI, que está Gabriela Mansilla, interpretada por Leonora Wexler. Es impresionante la película, porque entendés a ti todo. Todo. Realmente. Así que invito a que la vean. Realmente. Está el libro también. Y está el libro también. Vamos a compartir mensajitos. Mensajes, vamos por ellos. Chicos, te quiero hacer.